Don Agustín, 2023, queremos conocer su opinión con respecto al desarrollo de agrodinámica del día de hoy. Y bueno, yo creo que es una de las mejores agrodinámicas. Comenzamos nomás que el tiempo nos apoyó mucho esta mañana, pero yo creo que estos días que sobran va un buen tiempo y de que mucha gente va a venir a visitarnos. Uno de las mejores expo es la extradición número 27. De 280 empresas tenemos ahora 340 empresas. Es importante destacar que tuvimos visitas de otros países también, ¿no es cierto? Por ejemplo de África. Viñeron gente de Angola, que estaban hoy los embajadores, gente del Brasil, de la Argentina, de todos los países creo que están hoy presentados acá nuestros vecinos. En la Argentina tenemos el embajador, también la agrodinámica, no la he visto y después la he visto. Que es el Daniel Disprieto. Y bueno, y mucha gente vinieron a nuestras autoridades, algunas autoridades no vinieron. El presidente de la República que justificó por irse a otros países, tiene muchas reuniones, una semana de trabajo. Pero iba a venir el vicepresidente y el ministro. Y por el tema climático no querían apelirarse. Y bueno, hay que entender. Y me dijeron que en estos días, el jueves o el viernes, van a estar con nosotros acá. Y lo mismo vamos a estar compartiendo con ellos. Y vamos a estar hablando sobre todos los problemas que está atravesando Itapúa y también todo el país. Más allá de una linda exposición, esto promueve mucha mano de obra. ¿Podríamos hablar de eso, don Agustín? Y promueve mucho. Yo creo que ahora toda la hotelería está todo lleno. Está todo lleno. Y si vos no hiciste una reserva anterior, ya tenés que ir a Encarnación a otros lados, porque acá ya no hay hoteles. Y esto promueve muchas cosas, fuentes de trabajo, cuánta gente. Acá en estos días, antes de empezar la expo, estaban trabajando 500 y 100 personas por día. Imagínense el pueblo que está moviendo todo esto. Entonces realmente es impresionante la calidad de esta estructura que mueve fuentes de trabajo. Y eso es muy importante. Nuestra gente necesita fuentes de trabajo. ¿Algo más que usted quiera agregar? ¿Lo vamos a dejar que recorra? Nada más que decirle al presidente que también quede un poquito más después acá. Y de que realmente tenemos que... Uno tiene que estar hablando con gente buena. Nosotros nos creemos gente muy honesta, muy buena. Y de que siempre si le vamos a dar un consejo va a ser para bien y no para mal. De que no somos políticos. Entonces no tenemos ningún compromiso con nadie. Solamente tenemos compromiso con el gobierno y con nuestro país. Eso es lo más importante. Doctor Sabon Agustín, usted recalcó la seguridad, pero también hay una falta de seguridad en las rutas que están muy mal en condiciones. ¿Algo tiene que ver usted? ¿Sabe algo de esto usted? Y bueno, ahí ya falta estructura, equipo. ¿Por qué no rápidamente cuando hay un asalto, el helicóptero va directamente y ya vuela y ya va a ver dónde va a ir el indincuente y ya la agarra? Entonces también no van a hacer así nomás ya, no van a asaltar así nomás. Pero acá no hay estructura para perseguir a la gente que sale en la... Y salen en grupo de 10, 12 personas y realmente les sobrepasa a la capacidad de nuestra policía. Y la ruta de Suta está re mal. Y está re mal también y tenemos que ir mejorando todo. Falta un mantenimiento de muchas rutas, faltan algunas rutas nuevas. Nosotros fuimos siempre marginados de esta ruta de acá a Santa María. Eso directo va a San Pedro de Paraná, ya sobre la ruta 8. Hoy estamos a la mitad de nuestra flota de camiones, va directo por más que no sea asfaltado. Y no quiere ver si es asfaltado. Y va a descongestionar mucho la ruta sexta. Eso va a evitar muchos accidentes de tránsito. Entonces yo creo que es una necesidad urgente de que se termine esta ruta de Bernardo-Puerto a Bernardo-5. Muchas gracias. Gracias a vos Blanquita.